Muchas gracias por la asistencia. Hoy vamos a estar aquí en el mercado de correos contando con la presencia de David Callejón, Source Development del supermercado Tesco de Inglaterra. Muchas gracias por venir David. Cele, buen día, General Manager del Abuelo de los Melones. Cele, muchas gracias por venir y colaborar. Feo. Y Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Boío y jurado de Masterchef, programa de televisión española. Muchas gracias Pepe por venir. Muchas gracias por invitarme. Y lo que vamos a hacer aquí hoy es hablar un poquito desde las cuatro patas que hoy están aquí sentadas, un supermercado, un productor, un restaurante y una casa de semillas, cómo tenemos en cuenta al consumidor, cómo incorporamos al consumidor en nuestra toma de decisiones. Muchas veces, en el caso de Seminis, de Bayer, no tenemos la posibilidad de estar cerca del consumidor, más bien estamos con nuestros clientes. Desde la perspectiva más de ellos, sí tienen un contacto más directo con el consumidor, pero nosotros también, como casa de semillas, cada vez le tenemos más en consideración al consumidor, haciendo catas de nuestros productos con ellos, con diferentes universidades, de diferentes laboratorios para ver qué es lo que piensa, por dónde pueden ir las tendencias. Hacemos también estudios de mercado para ver cuál es la opinión del consumidor. Y a mí lo que me gustaría es tener inputs de vosotros, de cómo tenéis en consideración al consumidor, lo que es el consumidor para vosotros, cómo desarrolláis vuestra estrategia en función al consumidor. Y si el consumidor tiene un peso importante en la toma de decisiones para vosotros, de una manera muy abierta, cómo vosotros tenéis en consideración al consumidor. No sé si puedes empezar tú, David, si quieres, a ver cómo un supermercado como Tesco, o el más importante en Inglaterra, tiene en consideración al consumidor en su toma de decisiones. Sí, gracias, Miguel. Pues, si el consumidor para nosotros, yo lo definiría como el corazón que mueve toda la maquinaria de nuestra empresa. Pero no es solo una frase, la verdad es que la relación con el consumidor es bastante cercana. Pongo unos ejemplos. En el Reino Unido se trabaja mucho el tema de reclamaciones, devoluciones del supermercado. Cuando un cliente, cuando un consumidor compra un producto y no le gusta o no le parece, se compra un melón y no le satisface, lo devuelve o protesta o pide la devolución o el cambio por otro. Eso genera un montón de información, de estadísticas con las que trabajamos. Prácticamente todas las semanas se analizan esos datos y vemos las tendencias, lo que opina el consumidor de los productos que estamos vendiendo. Otro ejemplo son todos los paneles de sabor que hacemos en la empresa, todos los estudios de mercado. Y no solo eso, también trabajamos mucho el cara a cara. En Tesco, todos los empleados de Tesco, aunque no trabajemos en el supermercado, estamos no obligados, pero nos sugieren que pasemos tiempo en los supermercados a pie de estantería, hablando con los compradores, tomando el feedback de lo que le parecen los productos y con toda esa información, digamos, tomamos decisiones. O sea que la respuesta es sí, el consumidor es realmente el pilar de lo que hacemos. Perfecto. Cele, ¿cómo ves al consumidor? ¿Cómo lo tratas tú? ¿Cómo lo tratas en la estrategia? ¿Cuál de importante es el consumidor para el abuelo de los melones? Empezamos yo, nosotros en casa, en casa me refiero, en el abuelo, comenzamos por tener como consumidores a nosotros mismos. Nuestro paladar, desafortunadamente, es muy, muy exigente, porque además es nuestra forma de vida. Y comenzamos por ahí, por casa. A partir de ahí, nuestros estudios de mercado están directamente ligados a amigos, familias y tal, donde en eventos, en fin, pues familiares, ya sea, como digo, principalmente en casa de amigos o con la familia, yo rápidamente, cuando queremos incorporar o pretendemos una nueva variedad de melón, lo que hacemos es, lo troceo yo, lo voy exponiendo y el que antes se acaba, ese es el mejor, sin ninguna duda. Porque suele ocurrir que se van pasando unos a otros y son paladares muy exigentes. La conclusión de veras es muy rápida. Gana siempre el que antes se acaba. Ya digo, muy simple lo nuestro para hacer los estudios de mercado, pero nos resultan bastante efectivos de momento. Yo aprovechando también muchas veces la facilidad que tenemos aquí en Murcia de tener melones, hago algo parecido, me lo llevo a casa y las niñas son las que rápidamente te van a decir si el melón le gusta o no le gusta. Lo de los niños ya es determinante porque hay algo por ahí como una especie de refrán que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, pues cuando un niño coge un trozo de melón y principalmente yo procuro que sea de los nuestros y le veo que inmediatamente va por otro, también es una razón muy, muy de peso para tomar en cuenta el producto. Muy bien. Pepe, tú sí que estás directamente relacionado con el consumidor. Al final tu cliente es el consumidor final. En el caso nuestro a veces puede haber algún intermediario, sobre todo en nuestro caso. Pero, ¿qué observas tú? ¿Cómo tienes? Porque llevar un restaurante, la exigencia del consumidor, el paladar, todo el trabajo que da el restaurante y, bueno, ¿qué estrategias sigues o qué es lo que haces tú para elaborar tus platos, para saber qué menú vas a poner o a servir? Pues, hago un poco lo que este señor. Si no me gusta lo que estoy sirviendo a mí, seguro que no le va a gustar al cliente. Y a veces lo que más me gusta a mí no es lo que le gusta al cliente, pero lo dejo porque me gusta a mí. Lo mío es una industria muy pequeñita. Yo doy de comer a 40 personas todos los días, con lo cual no es definitivo ni es decisorio lo que vaya a decir el cliente. Sí sondeo el mercado. Yo me mido con el resto del restaurante, no sé si harás tú igual con tus melones y pruebas la competencia, lógicamente, y dices, ay, qué cabrito este, qué bueno ese, no sé qué. A mí me pasa igual. Voy al de enfrente, el que creo que puede estar en mi competencia, sondeo los precios, veo el servicio que da, veo cómo tiene decorado la historia, veo cómo tal. Digo, sí, este es el camino. Yo sé que tengo que ir por aquí con mi personalidad, con mi manera de dar de comer y tal. Sé el estilo que quiero, más o menos ya me posiciono ahí, pero sé que a lo mejor esto que hago, que me lo puedo permitir, no es lo que más le va a gustar a ciertos clientes porque todo el mundo no tiene el abanico amplio de haber recorrido todos los grandes restaurantes de Europa o del mundo. Yo sí porque me dedico a ello y lo pruebo y sé lo que quiero para mi casa. Pero es curioso y por eso me sirve para hacer lo que me da la gana, y no lo digo así en plan soberbio, sino porque pregunto a todas las mesas siempre qué tal, cómo ha ido todo. Ah, fenomenal, oye, ¿sabes que la pringada coce? Qué rico, tal cual. Oye, pues no me gustó el plato este del queso. Ah, no, ¿por qué? No, porque estaba frío y tal. Me voy a la mesa siguiente. Oye, qué bueno todo, tal cual. Oye, qué rico el plato del queso, eh. Helado, tal. Oye, qué bueno, ¿no? Me voy a la otra. Oye, pues ¿sabes que la pringada del cocido no me gustó? Y digo, o sea, qué bien que cada uno tenga un gusto para reafirmarme en hacer lo que me dé la gana. Porque si no me volvería loco. O sea, ese es el sondeo que yo hago, esa es mi muestra de mercado. Doy de comer, doy mis platos y cada uno veo que tiene un perfil. Y depende qué target te da, también les gusta más la cocina más tradicional, los jovenzuelos a lo mejor apuestan por probar algo más novedoso, tal y cual. Entonces yo tengo que ir ahí jugando una de cal, una de arena, cosas más modernas, cosas más tradicionales, sabores más arraigados, no sé qué tal, porque yo mismo sondeo y testeo lo que está ocurriendo en el mercado. Pero decido yo, sí. Y cuando veo que los platos se rebañan, que es lo que este hombre hace, que el melón, ese es el primero que se acaba, digo, este plato hay que ponerle. Este no se puede ir de la carta. Tan tonto y tan sencillo como eso. Nunca he hecho un estudio de mercado, no se me ocurriría. Y Pepe, ¿hay platos que no os gustan en general? ¿Que los quitas? Sí, y sobre todo no los quito porque no gusten, que ocurre pocas veces. Sobre todo quito platos porque ya me he cansado un poco de ellos. Y como también el afán y la idiosincrasia de mi restaurante es cambiar, innovar, ir a hacer cosas diferentes para no aburrir a la clientela esa que tengo, que viene una vez al año, que viene dos veces al año, incluso algunos que puedan venir una vez a la semana o tal, es un restaurante donde no la gente viene todos los días a comer, no se puede venir todos los días a ese tipo de restaurante, también porque te aburres. Entonces yo soy el primero que intento cambiar y tal, y juego ahí con... Tengo que dejar este y este que sé que no fallan y que son la estructura del menú, pero me puedo permitir el lujo de jugar con la estacionalidad. Si ahora tengo melón, pues aparecerá ahí, como veréis, un plato que voy a hacer con melón y tal y cual, que a lo mejor en enero pues tiene menos sentido darlo, ¿no? Y en esas voy jugando temporalidad y sobre todo lo que a mí me gusta, y quito ese plato que no me gusta, por favor, porque me he cansado de él o porque veo que ya han venido siete o ocho platos que no vienen acabados del todo. Y digo, ¿qué estará pasando? Y a veces pregunto, y digo, no, es que le faltaba un poquito de acidez, y vuelvo a probar y digo, caño, lleva razón este tío. Las cosas, sí, es verdad que le faltaba un poquito más de vinagre, un poquito más de tal, y me sirve para corregir, porque hombre, yo tengo mi paladar, pero no tengo con todas... Creo que sé lo que quiero, pero a veces no las tengo todas consigo, hay clientes que vienen, que son los menos, que son súper gourmets, que se han recorrido el mundo entero, y te dicen, oye, este plato detrás del otro iría mejor. Y digo, coño, qué razón lleva tal. Pero esos son los menos. Hay un público que consume, que os voy a contar, y le da igual si sabe más o sabe menos, lo que quiere es engullir. Gente que te hable que esto está en su punto, en el momento óptimo y tal, esos son cuatro. Entonces, el consumidor al final tiene peso, ¿no? Pero, ¿el peso es relativamente importante en vuestras decisiones? O, sobre todo, desde la parte de producción o desde la parte también de retail, ¿tenéis en consideración otras cosas que a lo mejor dejan aparte ese deseo del consumidor? No, las preferencias del consumidor son realmente lo más importante. Lo que pasa es que el consumidor no te dice, quiero, no sé, un melón rosa con puntos verdes, porque no llega a ese nivel de información. Sois vosotros las casas de semillas o los productores los que proponéis cosas, nosotros los ponemos a disposición del consumidor y recibimos el feedback, que es lo que devolvemos. Pero han cambiado mucho la situación. Hace años la relación entre las casas de semillas y los retailers no existía prácticamente, y ahora ya vosotros los productores somos casi un equipo, vamos, la información fluye muy bien y así funciona. Así debe ser. No vamos, afortunadamente, unos sin otros. Somos, en el caso mío quizá no, pero en el resto del entramado, todos necesarios. Aquí vamos apoyándonos unos en los desarrollos que van haciendo para ponerlos a disposición en una tienda, en un restaurante, o donde corresponda, en este caso, la fruta que producimos. Pero sin ninguna duda, gracias a que además, en los últimos 30 años, la agricultura ha dado un salto cuantitativo bestial. Ya no estamos hablando de productores sin conocimiento, sin asesores, sin coberturas técnicas, y tampoco estamos hablando de productos, aunque todos, entre comillas, casi todo el mundo cree o piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo lamento por parte de quien lo piense. Yo creo que el mejor tiempo, primero, es el que estamos, pero sobre todo porque, afortunadamente, a nivel de producción hemos avanzado y con muchísimas más garantías sanitarias que hasta hace 30 años que, desafortunadamente, nuestros antecesores no tenían los conocimientos que hoy, afortunadamente, tenemos. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Comemos increíblemente mucho mejor y más sano en todos los aspectos, y principalmente, frutas y verduras. Importante. Se come hoy mejor que hace 50 años. Mi madre cocinaba de maravilla y tenía una mano para cocinar, pero cocinaba con dos dedos de grasa. O sea, sano no podría ser, pero era lo que había entonces, ya había que quitar el hambre, ya había que dar de comer, porque la gente trabajaba 12 horas de unas maneras diferentes a las que se trabajan ahora, las producciones son otras y tal. Y iba a decir que es muy importante también ahí para qué quiere el consumidor o tal. Bueno, si ya tienes un producto bueno, ahora hay que venderlo. Y la publicidad es importante. Me refiero, y para mí esto ha sido vital, un programa como el que estamos haciendo nosotros, que llega a millones de personas, te das cuenta que la gente consume más ese tipo de cocina que nosotros vendemos en el programa. Sin duda. O sea, nuestros restaurantes se llenan y muchos de otros amigos que vienen al programa porque los conocen. Y hay gente que viene a mi casa y dice, mira, nunca voy a estar en un restaurante con estrella Michelin y tal. Digo, pero ¿cómo? ¿Con mesas, ellas y camareros? Porque yo quiero desnaturalizar para que no sienta ninguna presión y tal. Y la gente veo que viene y consume ese tipo de restaurantes porque se ha vendido. Porque la gente no lo conocía. La gente no sabía quién era Martín Brasategui o quién era tal o la cual. Eso lo sabíamos los 1.200 personas que nos dedicamos a eso, lo deformaos, que nos dedicamos a ese tipo de restaurantes. Por eso la venta es importante, la comunicación de lo que haya que vender. Y la gente ha entendido que existe una alta cocina, nosotros la hemos democratizado y la gente, hay mucha gente que accede a este tipo de restaurantes ya sin ningún miedo porque ve en la tele el esfuerzo que hay detrás, se lo hemos sabido comunicar, todo lo que ocurre hasta llegar a ese plato. A lo mejor hay que contarle a la gente, no sé cómo, porque no me dedico a la comunicación, qué hay detrás de un melón. Claro, uno puede decir, ah, esto lo coja de un tío, lo asenga, tal. Tú sabes todo lo que hay detrás. Eso se lo hemos enseñado nosotros a través de un plato de cocina. Y la gente dice, joder, menudo curro tiene eso. Pues a lo mejor había que, para llegar a ese consumidor, todavía con más potencia y con más fuerza, para no perder, claro, porque yo digo, jolín, claro, a mí me viene un público que puede gastar X dinero, no sé qué, y este tipo de cocina y tal, pero ¿qué pasará con los jovenzuelos? Los que, ¿cómo les apasiono para que consuman melón o consuman mi restaurante? ¿Cómo les podría atraer? ¿Cómo les puedo enganchar? ¿Y qué les doy? ¿Qué armas les doy nuevas para que se sienten en un restaurante donde parece que estás un poco encorsetado? Ahora que la juventud no nos queremos poner ni una camisa, ni una corbata o ni un tal, queremos ir de cualquier manera. Pues ahí está nuestro saber hacer para atraer a esas generaciones nuevas. Hay un mundo, detrás de una variedad de esta empresa, por ejemplo, habrá mil cruces, miles de cruces, hasta conseguir una que sea comercialmente interesante. Y como decía Celle, que estamos mejor, se está suministrando al mercado productos de mucha más calidad que antes. Entonces eso, pues como decía Pepe, pues hay que venderlo, tenemos aquí en la región mucho producto de calidad que el consumidor, pues yo creo que también debe terciorarse, y saber que producimos calidad, que producimos salud, y de eso se trata. Pues me parece muy interesante que tengáis en cuenta el ver cómo un supermercado, un productor y un restaurante tienen en cuenta y es un factor importante el consumidor, y cómo intentáis focalizar vuestra toma de decisiones a través de cómo va a percibir el consumidor el producto. Bueno, aunque estamos hablando aquí de melón, y estamos en la semana, esta es la semana que en Murcia, como todos sabéis, perdón, celebramos la semana del melón y de la sandía, en la que intentamos congregar, pues bueno, a todo el mundo de la industria. Me gustaría que nos explicarais desde vuestra visión cómo estáis viendo el mercado, sobre todo en melón y en sandía, qué tendencias veis, cómo se está comportando el consumidor con el melón y la sandía, qué pasa con la estacionalidad del melón y la sandía, sobre todo aquí en España, que somos un país que estamos consumiendo básicamente solamente en etapa de verano o en época de verano y otros países como los nórdicos son capaces de consumir melón durante todo el año, no con la cantidad indudablemente de en verano. ¿Cómo veis en vuestras empresas o en vuestros departamentos cómo están enfocalizando el tema del sabor, el tema de las formas, el tema de los colores? ¿Qué veis que preocupa más al consumidor? No sé, cualquiera de vosotros quieres empezar tú mismo, David. Una pregunta amplia. Sí, abierta. Las tendencias durante los últimos años, yo creo que la principal tendencia ha sido que ha habido bastante movimiento del melón hacia la sandía, se ha incrementado mucho la producción, la estaria de sandía con respecto a melón y dentro de los melones también ha habido cierto movimiento menor hacia un tipo de melón, hacia innovaciones, nuevos melones, pero no tan importante como el trasvase de consumidores de melón a sandía. Mi empresa británica, yo no, vamos, para contestar la pregunta sobre el mercado nacional, aquí está, Cele, más adecuado que yo, no, es cierto que hay cierta estacionalidad con los melones, se hace la campaña, una campaña muy fuerte de melón de España básicamente, durante los meses de verano y luego se cambia a producto americano, pero ya los volúmenes y demás son mucho menores, son una curva muy claramente descendente durante el invierno. Sí, Agacele, tú trabajas para España y sobre todo también para el extranjero, entonces ahí sí me puede dar algo. Bueno, y además producimos durante bastante tiempo que no podemos por climatología producir en España, producimos fuera y, bueno, pues yo creo que afortunadamente sí que hemos conseguido, aquí hablo principalmente en España y en otros lugares en Europa principalmente en general, o sea, no tener tan estacionalizado el consumo de melón, quizá está mucho más estacionalizado el de sandía, pero el de melón pues estamos, digamos, con distintos volúmenes pero durante 12 meses al año de manera ininterrumpida y para ello hemos encontrado, hemos buscado lugares donde producir pues la fruta que realmente nosotros queremos pero durante 12 meses al año, entonces, y os puedo hablar que hace 15 años era un mercado el de invierno digamos, inexistente para melones, tanto en nacional como prácticamente en el resto de Europa, era algo como muy residual en estos momentos, estamos tranquilamente con un 30 o hasta un 40% de la producción digamos de verano trasladada al consumo durante los meses de invierno, sí, sí, quizá que el único mes que yo le llamo tonto de consumo y que siempre lo asumimos también o lo relacionamos con el tema de rebaja, sea el mes de enero es el que puntualmente, bueno, pues menos melones en general en toda Europa se consumen, pero el resto, los restos 11 meses, a pesar de que sí, está ligado, como os digo, en cierta medida a las temperaturas, al calor, al sol, pero está completamente, ya afortunadamente, asumido y lo tienes todo el año disponible. Yo veo, Cele, y sobre todo tú, David, no sé, también Pepe en el restaurante, quizás, pero sí que en Europa veo que el consumidor demanda en esos meses de invierno melón y incluso nosotros hacemos jornadas de invierno de melón porque tenemos la capacidad también de nuestros equipos de otras áreas de poder intentar promocionar esas variedades. ¿Creéis que el consumidor español va, sobre todo tú que estás más relacionado con el consumidor español, va a demandar más en el futuro ese melón en invierno o crees que va a estar así? Yo no sé, vamos a ver y puede sonar hasta presunción. Nosotros a pesar de los años que llevamos dentro del tema de melón y principalmente como el enfoque de mercado nacional seguimos creciendo de una manera sustancial cada año en términos de producción barra toneladas. También hay un componente en el verano que ciertamente vamos a ver cuesta afortunadamente menos de producir melones en España casi en cualquier rincón de España que fuera en consecuencia también el factor precio es muy a tener en cuenta que cuando llega la temporada pues de primavera verano aquí en España particularmente afortunadamente podemos producir de una manera increíblemente más barata que lo que nos cuesta producir pues en Brasil en Senegal o en Ghana o en algunos otros lugares en los que nosotros estamos haciéndolo durante el invierno y es fácil de entender son estructuras que hemos tenido que crear para tal fin y el precio del producto en definitiva es caro no porque lo queramos sino porque lo es porque lo genera entonces digamos que hay componentes que te hacen relativamente variar pero lejos yo hay algo que afortunadamente y además os agradezco enormemente a las casas de semillas en general por supuesto a la vuestra y es lo siguiente hemos conseguido y gracias también al trabajo vuestro con el trabajo que hacemos otros ser más fiables con la fruta que producimos y que vendemos entonces eso también es ¿te refiero a más homogéneo en la calidad? fiables en todos los sentidos fiables en la calidad en el sabor principalmente de la fruta pero yo es que cuando me hablan de los términos de calidad realmente yo soy más raro que un perro verde lo digo tranquilamente de hecho he discutido mucho con muchísima gente al respecto y mi lema es que cuando yo vea a alguien comerse la corteza de un melón lo tendré en cuenta será un parámetro importante hasta que no le vea hasta que no le vea lo que me interesa es el interior entonces yo parto de la base de que además por ejemplo yo mismo pues soy feo como la hostia pero no soy mala gente entonces partiendo ya evaluándome a mí delante de un espejo pues con los melones pasa lo mismo a mí lo del aspecto externo pues hombre vale pero no es algo determinante ¿y qué ocurre? pues que afortunadamente también le lo digo tranquilamente tranquilamente nosotros a mí hay quien me dice es que vosotros habéis inventado variedades no, 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 no nosotros no hemos inventado variedades nosotros lo único que hemos hecho ha sido encontrar buenas variedades o buenas frutas y nos hemos puesto a producirlas ¿por qué? porque son de puta madre y tienen unos colores extraños y tienen unas texturas diferentes pero están buenos de cojones y a mí lo que me interesa es eso y eso es lo que lucho y lo que quiero y en ese trabajo sin ninguna duda los adalides son ellos que tienen esa faena y luego tenemos un trabajo ingente que es convenceros a quienes estáis en la gestión de las tiendas para que coño que esto es bueno que lo vendáis en fin entonces oís un poquito dentro de todo este entramado que todos además mal que nos pese somos necesarios y complementarios sin ninguna duda uno de los escollos también lo entiendo la falta de espacio el tener demasiadas referencias tal 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 pero yo creo que si tuviésemos de verdad la creatividad afortunadamente que tenemos en el campo insisto para tener buenos productos y tuviésemos un poquito más la complicidad de los grupos comerciales indistintamente de quien sean ya no tanto es decir pero digo tenéis que medir los espacios no podemos tener tanto dedicado a Belón tenemos que tener menos porque están lo otro lo otro o sea todas estas medidas pues claro nos causan a mí particularmente cierto cierto estrés joder pues si esto es bueno esto es que a quien se lo das a probar se lo come está buenísimo de acuerdo con CEL en parte pero la apariencia externa también de Belón cuenta al consumidor le gusta verlo por fuera es un hecho sin ninguna duda claro si a mí también si lo estoy diciendo si a mí si me compraran por como soy o sea por lo que aparento sería en fin no valdría nada y luego cuando me conocen menos pero bueno es igual pero yo aquí no puedo hablar porque son profesionales del tema no tengo mucho que decir no tengo mucho que decir pero una pregunta pero si perdona cuando hablabas antes ha subido el consumo de sandía con respecto al de melón o va subiendo a lo mejor el melón ya no tiene ningún atractivo y tal y se va pensando y tal y digo es verdad que sois la industria del melón todos los que estáis por aquí poco atractivos o poco creativos a la hora de hacer más productos o subproductos con el melón o con la sandía y luego hay mucho de que yo lo noto en los restaurantes con el rollo healthy lo sano lo tal mal vendido y con los eslóganes estos tal de que a lo mejor la sandía es mucho más beneficiosa que el melón el melón tendrá más azúcar entonces como ahora hay una cruzada contra el azúcar me meto en terrenos pantanosos pero lo detecto yo también como consumidor pero la gente ahora comerse una rodaja de melón va a traer un problema yo estoy con este señor lo que quiero es que el melón sea más rico que pelota me importa si es el piel de sapo o el galia lo que quiero es que el interior sea rico para podérselo dar porque mi cliente no me pregunta ¿la ha hecho usted con galia o con piel de sapo o con no sé qué? lo que quiere es que el melón esté dulce en su punto y sea una fruta óptima que diga joder que bueno cuando le echa la sopa de no sé qué o le ponen jamón no se hacen demasiadas cosas con melón a lo mejor es que no se puede gazpacho de melón zumo de melón no pero de melocotón si me lo puedo tomar me puedo tomar un mosto me puedo tomar un zumo de piña pero no sé a lo mejor hay que ser más creativo si con el melón hacer otros subproductos que diga joder puede ser un complemento y por qué no no sé ahí lo dejo tenías una pregunta ¿no David? perdón es para Pepe ¿qué tipo de melón utilizas tú en el restaurante? yo soy un fan del piel de sabor no sé comprar otro pero porque es el que he visto en la mancha toda la vida y en Toledo y tal lo otro ya me ha parecido exótico me ha parecido como muy francés el Galia y el tal es verdad que a veces lo he prohibido coño pues no están mal y tal pero ¿qué necesidad? como tampoco tengo un problema de espacio de que es que este entra peor o tal y mi cliente no lo va a ver mi cliente ya ve un producto acabado con lo cual mi cliente lo que quiere es que el jamón esté rico y cuando el jamón está rico le da igual si es de los pedroches es de Huelva o es de Salamanca lo que quiere es el mejor jamón y yo quiero el mejor jamón y ya buscaré yo si es de esa Extremadura de donde sea con el melón me pasa igual a mí nadie me va a preguntar como consumidor al final ah era piel de sapo ¿verdad? el consumidor no sabe ni que se llama piel de sapo eso lo sabéis los profesionales la gente dame un melón el de siempre o el amarillo porque le ve amarillo pero no sabe las variedades el consumidor no tiene o no debe tener tanta información yo lo que quiero es calidad este rico está claro perfecto bueno ahora ha venido el tema este año o el año pasado empezó nos sorprendió el tema de la pandemia la verdad fue o ha sido incluso estamos todavía sufriendo los efectos de la pandemia podemos decir que en un año todos hemos evolucionado lo que hubiéramos evolucionado a lo mejor en cinco ¿no? ¿cómo habéis llevado vosotros esta situación con el consumidor? básicamente o con el consumidor ¿cómo os habéis adaptado a las nuevas formas de trabajar durante este año? los supermercados bueno tuvieron mucho mucho trabajo los restaurantes estuvisteis cerrados producciones os demandaban un montón de producción ¿cómo la habéis gestionado? ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿qué destacaríais de este tiempo? ¿y qué creéis a lo mejor que de lo que no teníamos y se ha introducido se va a quedar? sí lo más claro yo creo que ha sido la venta online ha sido lo que se ha disparado en este año de pandemia muchísimo y yo creo que ha venido para quedarse los niveles de venta a domicilio siguen estando altísimos incluso ahora que ya está bajando la incidencia del virus y eso ha sido el cambio más importante bajo el punto de vista del consumidor tenía miedo de ir a la tienda también pero bueno ya que ha aprobado el sistema de comprar online y a la gente le ha gustado lo ha visto que funciona se ha quedado niveles muy altos porque relacionado con nuestro sobre todo ahora en el retail en el supermercado relacionado con el melón a la gente le gusta ir tocar palparlo él no sabe cómo se elige pero bueno ¿cómo lo habéis gestionado eso? porque además las expectativas dices que además decías al principio que si el consumidor no está de acuerdo es algo que aquí en España no suele ocurrir tanto no somos capaces de protestarle al supermercado y decirle oye mira este melón no estaba bueno en Inglaterra me consta que sí además y en otros países que tienen esa esa voluntad es muy sencillo si un consumidor te va a comprar online y te va a repetir la compra online siempre y cuando tú le des entregues siempre una calidad alta sea regular en tu calidad por eso le pedimos a empresas como la de CL que sea también regular en la calidad que no haya altibajo de momento que una persona recibe un producto que no le satisface y reclama difícilmente te va a volver a repetir la compra ese es el único truco por eso hemos hecho una incidencia enorme en mantener los estándares de calidad muy alto durante todo este tiempo ha aumentado mucho el consumo de internet y en online una barbaridad se va a quedar pero se va a quedar a ritmo bajará un poquito pero yo creo que se quedará muy alto lo veremos en los próximos meses perfecto ¿cómo os habéis adaptado vosotros? porque para el tema de producción habéis pasado canutas también en el tema de producción hemos pasado pues tanto miedo como cualquier otro pero no porque nos dediquemos específicamente a esto sino bueno contentos de que se nos tuviese en cuenta como una bueno pues la industria entre comillas alimentaria por llamarlo que yo lo de industria todavía no lo termino de asumir porque lo nuestro no es una industria es más bien algo manual no sé pero bueno aún así no lo hemos llevado hemos llevado con mucho miedo pero absolutamente todos y cada uno de nosotros en parámetros de que hemos aprendido pues vamos a ver yo creo que lo que hemos aprendido es que no nos gustaría que nada de esto volviese a suceder esto es lo que tenemos perfectamente claro que nos ha quedado de todo esto pues mira nos ha quedado para mí no lo de la venta online que bueno pues que afortunadamente entiendo que sí que estén aprovechando digamos bueno pues las tiendas en general tú vendo nosotros no no vendemos online ni producimos tampoco online es un campo es un bancario y ahí donde nos damos todo lo que lo que sabemos pero te decía la conclusión de este último año pues vamos a ver nos ha desaparecido afortunadamente un cliente que hemos tenido durante el último año y que esto es muy poco popular normalmente decirlo y nos ha aparecido un buen cliente afortunadamente que es el cubo de la basura durante este último año desafortunadamente en casi todos los hogares hemos hecho acopio de productos pues por qué por el miedo por la incertidumbre y todo esto que hemos acumulado y yo hablo el primero en mi casa y en el entorno que como os decía para determinadas pruebas es a quienes utilizo y entonces bueno pues dentro de todo esto hemos tirado una cantidad importante de producto principalmente frutas y verduras a la basura durante todo este tiempo al estar los supermercados digo los restaurantes cerrados o los lugares donde compartir tiempo y espacio pues con una cerveza o con una tapa y demás bueno pues nos dedicamos a hacer algunos o se dedicaron a hacer de cocinitas intentando usurparle el trabajo a Pepe con poco éxito yo hablo en mi entorno afortunadamente muy poquito éxito pero volvemos bueno pues a ver las cosas afortunadamente con entre comillas bastante bastante normalidad bastante naturalidad volvemos a tomarnos las cervezas volvemos a estar un poquito en la calle con algo de miedo aún y eso es realmente ya digo yo la conclusión a la que he llegado durante todo este tiempo último es que las circunstancias nos han hecho desgraciadamente no mejores sino que estemos más cabreados y no hablo con nadie en particular es decir cabreados con la situación que desgraciadamente hemos vivido y que necesitamos quitárnosla cuanto antes de encima además te viene de golpe que no la prevés ni en los programas cerrados que tuvieras ni tú ni tú ni él en la previsión que tuviera de ventas para determinados meses y eso nos hace un poco vulnerables ¿no? al estar preparados habremos aprendido a no vender la piel del oso antes de cazarla ¿no? conclusión positiva yo por lo menos la que he sacado es que ya que no se me ha llevado el virus tengo que aprovechar más el tiempo en los bares en los restaurantes con los amigos y con la familia y es algo que creedme que lo he llevado muy al tajo yo le he elevado el porcentaje ahora a un 20% más yo creo que todos estamos Pepe tú lo habrás sufrido sí bueno yo creo que la pandemia nos ha sacudido a todos de forma diferente eso la hemos vivido ¿no? de manera diferente yo la viví asustado yo de verdad porque era algo novedoso algo nuevo y según ibas viendo en la televisión cómo iban transcurriendo pero bueno primero quiero aprovechar para dar las gracias no sé si es la industria o el sector primario como yo lo estudiaba cuando era pequeño por el esfuerzo que habéis hecho que cuando yo estaba cagado de miedo en mi casa y asustado alguien estaba recogiendo melones o matando corderos o sacando y asustados también créeme pero lo hacíais porque yo no yo estaba en mi casa tranquilo dentro del miedo y del caos veía la tele y estaba con mis hijos más o menos feliz porque además tengo otros trabajos que por suerte al tener el restaurante seis meses que lo hemos sufrido imagínate los seis primeros meses de marzo a julio prácticamente casi agosto que abrimos felicitaros por el esfuerzo que habéis hecho y ver que la importancia de que ese agricultor o esa cajera de un gran supermercado era mucho más importante que muchos ministros que muchos cocineros que salen en la tele y que mucha gente que nos dais un boato esos eran los que se han partido la cara para que yo tuviese comida todos los días en el super aún así estaba asustado y yo decía para que veas cómo puede cambiar la manera de entender las cosas en la vida tan rápido porque yo veía en la tele y veía va a haber un metacrilato en una barra y habrá una y yo digo pero cómo voy a ir yo a un bar me va a atender un tío con una mascarilla coño yo no voy a tomarme una caña ¿cómo va a atender un tío con una mascarilla en mi bar? coño que no me tome una caña así sí, sí mis camareros llevan mascarilla y nos hemos acostumbrado y lo hemos normalizado y nos la quitamos en nuestra zona donde comemos solo y volvemos a recuperar la ilusión y las ganas el poco tiempo que he abierto del 2020 ha sido positivo o sea que ha habido negocio incluso al 50% más menos por lo menos lo podíamos mantener desde que se ha abierto ya el 2021 a partir del 7 de mayo esto ha sido una eclosión y tenemos volvemos a tener casi los niveles que teníamos pre-covid con lo cual bueno no me quejo también es verdad que como ya no vivo solo de la hostelería me ha pillado un poco de otra forma más tranquilo si solamente hubiese tenido el restaurante estaría hablando de otra forma pues seguramente he tenido mucha suerte doy gracias a Dios todos los días de la suerte que he tenido de tener otros negocios paralelos que si podían seguir funcionando como era la televisión que el día 28 de abril ya volvimos otra vez a grabar porque mi jefa es una echada para adelante y le echa muchas narices y todos decían pero como si todavía estábamos ahí asustados salí ese primer día a grabar con guantes dos mascarillas un gorro un no se que en el chofer sin hablarle a ver si me iba que no me mirase por el retro este me va a pegar algo oye el primer día pasaba por allí una chica limpiando todo el rato los camerinos y tal y cual pasó el primer día pasó el segundo el tercero ya ni pasaba y va socializando normalizando pruebas PCR todos los días es verdad que ha habido un control ahí que se ha hecho un esfuerzo grande para poder recuperar esa vida pero bueno yo creo que cada uno le ha atacado de una forma diferente lo ha vivido de otra forma diferente y no somos mejores personas que hace un año y medio pero es verdad que me sirvió para tomarme como él dice decir ese tiempo que yo he vivido con mi familia que antes no lo podía haber vivido joder no quiero perderlo quiero recuperar algo arañarle un poquito más de ese tiempo que no se lo estaba dando darle más tiempo como decía a cosas que dices que esto se acaba a lo mejor son esenciales de verdad el VAR es fundamental digo no me va a matar el virus pero me va a matar la cirrosis porque le he pegado al vino todo lo que he podido y más pero bueno algún vicio tengo que tener así hemos hecho varios además de trabajar sí sí además de trabajar yo quiero unirme al agradecimiento Pepe sobre todo al sector primario a producción al retail que habéis dado el callo y habéis estado ahí trabajando y que no nos ha faltado para los consumidores nada es decir no nos ha faltado absolutamente nada hemos podido ir al supermercado comprar abastecernos nos entró el pánico como consumidores nos dio por comprar cosas que no habíamos comprado nunca y llenamos las despensas pero bueno la verdad que sí que han estado día tras día ahí y siguen estando y bueno la respuesta que hubo esos primeros meses de los productores fue impresionante de la nada surgió un 20 o un 30% más de producción más de producción porque claro ellos tuvieron cada no fue heroico esos meses fueron heroicos eso sí que es verdad ¿cómo lo viviste Cel ese tiempo de nerviosismo de push vamos a mí particularmente lo que más me preocupa siempre ha sido además y continúa siendo así es mi gente eso es lo que más durante todo el tiempo me estuvo preocupando afortunadamente tomamos desde el minuto cero medidas bastante bastante drásticas donde yo junto con ellos pasábamos el miedo que es difícil de describir pero que sabíamos yo tengo que decir que el equipo de esta empresa quitándome a mí que soy un trasto y hasta un estorbo es un equipazo no echaron el pie atrás nunca estuvieron ahí al pie del cañón y hay que agradecer la verdad que joder que no fallaron y eso es lo lo importante que ellos les planteé la posibilidad de que podían perfectamente les entendía que no que no necesitaba no era necesario ni obligación para ellos dijeron que era su casa y que por su casa todo lamento la emoción no, no, no nos emocionamos todos nos emocionamos todos porque la verdad la verdad es que fueron tiempos complicados bueno ya para acabar y bueno hablar un poquito de futuro se habla de la agricultura 4.0 de muchas cosas del futuro ¿cómo veis al consumidor? el posible consumidor 4.0 5.0 ¿vamos a estar capacitados para dar respuesta a la demanda del consumidor ¿cómo creéis que quien nos va a apretar el consumidor nos va a exigir ¿cómo veis al consumidor en 10-15 años? bueno vosotros que canalizáis es difícil decirlo sí yo creo que bueno va a aumentar mucho la venta por internet las casas ya están hay una función impresionante porque se va a requerir cada vez variedades mejores con más características de sabor de vida útil de formas de colores más adecuadas a las demandas de cada consumidor y bueno quién sabe yo creo que quién iba a pensar hace dos años que íbamos a estar aquí es muy complicado decirlo pero bueno en fin creo que vamos por buen camino perfecto ¿cómo veis al consumidor en el futuro? yo lo veo con un crecimiento digamos en este o sea a ver el crecimiento en las exigencias del producto como al mismísimo nivel de las garantías del producto que se comen es decir me parece genial esto además nos hace afortunadamente crecer precisamente a todos los que nos dedicamos a esto incluyendo a vosotros comemos como decía al principio bastante más sano y mejor que hace 30 años y no tengo ninguna duda de que dentro de 10 de 15 y de 20 va a seguir siendo así ¿por qué? pues porque tenemos ganas porque insisto el sector está afortunadamente muy muy preparado que todos la gente en este caso jóvenes que se están incorporando están muy sensibilizados muy mentalizados afortunadamente con lo cual el resultado tiene que ser mejor indiscutiblemente yo no tengo dudas perfecto Pepe si no tengo la bola de lo que va a ocurrir pero es verdad que la gente cada vez es más exigente es verdad que cada vez hay más información y hay demasiado eslogan que todo con un lazo verde parece que lo tengo que comprar porque hay un etiquetaje unas maneras de y no sé qué que nos llevan por un camino pero es verdad que la gente se quiere alimentar mejor quiere que todo sea más verde más natural con medios que no afecten al planeta yo lo veo por mis hijos eso no lo he pensado jamás y comía en mi casa en un bar que tenía mis padres de todo y no tenía ningún problema y mi hijo con 16 años el cabrito está enganchado a comer de otra manera y se ven los vídeos de YouTube con esa información falsa o no pero oye quiero ser moderado en esto en esto en esto me he quitado de esto y como tal o tal eso no lo teníamos nosotros esa información es importante yo creo que el futuro va por ahí cada vez más la juventud está más sensibilizada con comer de una forma un poco más respetuosa con todo verdad que luego cuando llegas a los lineales todo se pone y los eslóganes vuelvo a insistir son muy bonitos y lo ponemos un lazo verde y esto lo coge uno a mano solo y bueno todas estas cosas que venden y tal pero los tiros van por ahí alguien decía un periodista hace un tiempo y después de conoceros a vosotros cambio y paso un eslabón más que la gran revolución y el gran peso de la responsabilidad está en la industria alimentaria porque cada vez la gente cocina menos y tira más de preparados de cocina esta gente tiene un peso muy importante en la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos nos lo debemos tomar en serio pero ahora digo después de conoceros a vosotros y vosotros también que surtís a esa industria alimentaria tenéis una responsabilidad sobre los seres humanos muy grande ahí lo dejo está en vuestras manos totalmente de acuerdo perfecto pues muchísimas gracias por esta charla esta charla si esta mesa redonda abierta pues la gente quiere a ver muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias Tele David un placer estar aquí y que habéis colaborado con nosotros gracias a vosotros por la invitación de Bayer de Bayer de Bayer de Bayer